Los minerales traza son necesarios en cada tonelada de alimento balanceado producido para satisfacer los mayores requerimientos nutricionales de los animales de producción. Sin embargo, en comparación con otros ingredientes de la dieta y a pesar de su función clave en diversos procesos celulares, los minerales traza han recibido muy poca atención. Los minerales traza como tal son aquellos componentes que requieren los animales en cantidades de miligramos por kilogramo de dieta que consumen. O sea, son pequeñas cantidades que requieren y que a veces, por esta razón, los ganaderos minimizan un tanto su importancia o su impacto en lo que es la producción animal en las diferentes regiones o sistemas productivos. En varias partes, tanto de México como de Latinoamérica e inclusive del mundo, existe una deficiencia. O sea, no hay un suelo perfecto, no hay un suelo que tenga todos los minerales que requieren tanto las plantas como los animales. Y esto quiere decir que al haber deficiencias en algunos suelos, pues los forrajes y las plantas que crecen en estos suelos crecen a la vez también con estas deficiencias. El animal, al tener problemas de desnutrición, pues no va a estar saludable, primero que nada. Y si no está saludable, pues su desempeño productivo va a ser bajo. Va a tener bajos niveles reproductivos, va a tener baja producción de leche, va a tener bajas ganancias de peso. Y en el caso de calidad de carne, pues también se puede ver afectada el producto. Las enzimas como tal son proteínas, son estructuras proteicas principalmente, que muchas de ellas requieren al mineral para activar su función. Es decir, si hay deficiencia de estos minerales traza, la enzima o proteína no va a poder funcionar. Por lo tanto, la actividad o objetivo que tenga esa enzima, pues va a disminuir. Y algunas de estas funciones importantes son, por ejemplo, la protección antioxidante. Hay enzimas muy importantes como la superóxido dismutasa, como la glutatión peroxidasa, que requieren ya sea zinc, ya sea cobre, selenio. Requieren que estos minerales estén biodisponibles a nivel celular para que estas enzimas los tomen y trabajen. Sin embargo, estos minerales inorgánicos, el problema o inconveniente que pueden llegar a tener es que tienen cargas eléctricas, ya sea positivas o negativas. Ejemplo, si un mineral tiene carga positiva y otro negativa, se va a unir. Y al formarse esos complejos, los animales y los microorganismos, en el caso de los rumiantes, no los van a poder aprovechar. Entonces, el productor, aunque se los esté dando en su dieta, puede ser que solo unas pequeñas cantidades de esos minerales sean absorbidos. Y la gran mayoría, tal vez el 80, el 90 por ciento de esos minerales inorgánicos, no van a ser utilizados ni por los microorganismos del rumen, ni por el propio animal. Uno de los desarrollos, precisamente, fue crear o formular estos minerales orgánicos o quelados. Esto les da una ventaja, porque estos minerales orgánicos van a tener una mayor biodisponibilidad. Puedes tener un mejor aprovechamiento, porque se van a absorber mejor, se van a retener en una mayor cantidad en todos los tejidos de los animales, como el músculo, como el hígado, como los riñones. Mejorar su desempeño productivo, como mejores ganancias diarias de peso, como mayor producción de leche, como menor estrés en momentos claves, como el destete, como el transporte de los animales. Mejorar la calidad de la carne, mejorar, por ejemplo, su color. Tener una mayor vida de anaquel, es decir, que la carne se mantenga viable o inocua por una mayor cantidad de días. ULTEX se basa en el desarrollo de todos sus productos en la investigación. Ofrece alternativas y soluciones a la vanguardia para los productores. Tiene una gran gama en el sentido de minerales orgánicos, de enzimas. Y que no solamente se basen en el precio al comparar las diferentes fuentes, sino que vean precisamente más allá los beneficios que estas fuentes les pueden ofrecer. Pues yo es lo que les sugiero, que se animen, que se atrevan a probarlos. Y creo que de esta manera van a poder comprobar y van a poder tener estos resultados en sus ranchos o en sus sistemas productivos donde ellos participan.